Sáname ahora, toda mi enfermedad, yo proclamo tu victoria sobre mí. Sáname ahora, a ti me entrego, yo te doy y picaré toda mi vida. Tú me dirás, tú me has ganado, eterno paz, eterno paz, eterno paz. Dios me da paz, Dios me liberó de todas mis cadenas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, ruega por nosotros. Virgen de la Salud, ruega por nosotros. Santos de Dios, rueguen por nosotros. Pueden tomar asiento. Dios en tu vida, Dios con vos, Él es tu sanador. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Libre soy. Perdonado soy. Solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me liberó. Caen las murallas. Caen las cadenas. Dios es tuyo, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por ti. Libre soy. Terrompe cadenas, no soy el bravo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Terrompe cadenas, no soy el bravo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Terrompe cadenas, no hay más condenación. Terrompe cadenas, Dios es tuyo, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por ti. Libre soy. Libre soy. Dios venció la muerte. Dios rompió mis cadenas. ¿En dónde están mis acusadores? ¿En dónde están las cosas que me han lastimado a lo largo de la vida? Oh, Dios, mi pasado a ti te lo entrego. Que no me quede mirando mi pasado. Lo hermoso de ayer lo llevo hoy en mi corazón. Y lo triste de ayer, Tú te lo llevaste. Ayúdame Dios a vivir esa vida nueva. A valorar el tiempo de mi vida. A no escuchar ni a mirar a mis acusadores. A no detenerme ante el problema o la preocupación que hoy quieren embargar mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo. Lo que pasó, pasó. Y con tu ayuda pude seguir. Con tu ayuda pude levantarme. Y hoy al sentirme bendecido, solo ante ti, Dios, yo me pongo de rodillas. Solo ante ti, mi Dios, el que permanece, el que es para siempre, el único y el eterno, Jesucristo. Señor Jesús, si hoy en mi vida hay alguna piedra de enfermedad, te pido en tu infinita misericordia que tú te pongas de pie y alejes de mi vida el ataque del maligno. De toda enfermedad maligna, desgastante, que esté quebrantando mis estados físicos, donde los médicos lo hayan visto, o en silencio el mal esté obrando en contra de mi salud. Oh Dios, protégeme. Yo he puesto mi vida en tus manos. Sé que siempre me falta algo o mucho para ser como tú quieres que yo sea. pero el quererlo, el intentarlo, es ya agradable para ti. que mi vida sea de gratitud más de que quejas. Señor, enséñame a ser un agradecido a Dios, a ti y por ti a la vida. he logrado en mi vida cosas que otros no lo hicieron. Y darte gracias no es egoísmo, sino gratitud y que me ayudes a ser diferente en mi forma de mirar, de escuchar, de hablar, de obrar. para que yo te agrave a ti. Oh Dios, sea cual fuera el nombre de esa enfermedad, líbrala de mi vida. Y toda enfermedad que quiera acercarse, aléjala de mi vida, retírala de mi vida. porque yo habito en tu presencia. el enemigo se podrá acercar, podré escuchar su voz y sus pasos, pero no me alcanzará. Dios es más grande que todo mal. sáname, 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 en tu glorioso nombre. amén. amén. el dolor, el demor, hizo triunfar, hizo triunfar mi ser, hizo triunfar mi ser, hizo triunfar mi ser. no lo entendí, porque a mí, si todo yo te di, si todo yo te di, si todo yo te di. me tomé de mí, me tomé de mí, y ahí entendí, que sólo en ti puedo deser. Él siempre reina, Él siempre ganará, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque no crea, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Él siempre reina, Él siempre ganará, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque no crea, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Él siempre ganará. Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, Ave María purísima, sin pecado concebida. Pues,